Hoy fue una muy buena mañanera, de entrada el presidente habló sobre la lealtad de las Fuerzas Armadas muy pero muy importante en estos tiempos de golpes de Estado también habló sobre la polémica entre el piloto y Aeroméxico que estalló el día de ayer y además por primera vez le dijo en cadena nacional asesino a Felipe Calderón Pero antes de arrancar te recuerdo que ya están disponibles los nuevos diseños de Mecanso Ganso y también su playera, ¿no? Puedes comprarlas en la tienda oficial de Chapucero en la descripción del video y aquí abajo te dejo el enlace Hoy López Obrador agradeció el mensaje del titular de la defensa nacional en el que reitera la lealtad de las Fuerzas Armadas y señaló que en México los conservadores no tienen ninguna posibilidad de tener un exitoso golpe militar como sucedió en Bolivia Vamos a escucharlo Ayer en la intervención del secretario de la defensa me gustó muchísimo su referencia a dos términos, dos conceptos que yo creo que fueron los más mencionados Uno sin duda Pero dos, respeto a derechos humanos Y el otro término, el otro concepto fue el de lealtad Vean el discurso Cuántas veces se habló que mencionó la palabra lealtad Esto que sucedió ayer fue muy importante Yo agradezco a las Fuerzas Armadas por su apoyo, por su respaldo Los conservadores no podrían apoyarse en las Fuerzas Armadas Aquí no hay ninguna posibilidad de que se imponga un régimen militar o un gobierno civil impuesto por la fuerza militar No hay ninguna posibilidad Además, los ciudadanos en nuestro país queremos la democracia No queremos dictaduras No queremos autoritarismos Y también sobre un supuesto audio de Evo Morales incitando a la revuelta allá en Bolivia El mandatario nacional dijo no tener ninguna información Pero aseguró que se resguarda en México la libertad de expresión de todos Y también de Evo Así lo dijo Estos audios son verídicos No tengo información Y también se tiene que tomar en cuenta Que hay una polémica sobre este tema Como en otros temas Y que lo mejor es apegarnos a lo que establece nuestra Constitución Y las leyes En estos casos, los convenios que tienen que ver con el asilo Nosotros actuamos de conformidad con la Constitución Y en las convenciones se establece que tenemos que garantizar las libertades A quienes están protegidos, refugiados Ejerciendo el derecho de asilo en nuestro país Hay una actitud Ya lo hemos dicho en otras ocasiones De mucha intolerancia Como se están dando cambios en el país Afortunadamente por la vía pacífica sin violencia Hay polémica Y están saliendo A flote están emergiendo Brotan Pues el clasismo El racismo Las posturas intransigentes A los conservadores pues no les gusta Ellos sí fueron a buscar a Maximiliano Y lo vieron bien Nadie habla de eso Hoy en la mañana el presidente señaló Que se puede gobernar este país Sin mandar a matar a nadie Y sin asesinar Como lo hizo Felipe Calderón Así lo dijo Vamos a escucharlo Ahí en el libro Aprovechando Doy a conocer Cuál fue el comportamiento De los índices De letalidad En el gobierno de Calderón Los gobiernos pasados Y tengo que tratar este tema así Abiertamente Y mencionar Los nombres Porque Pues ellos siguen En activo Opinan Pues yo también tengo el derecho ¿No? De opinar El derecho A la réplica Vean en el libro Dos gráficas De cómo En los tiempos Del gobierno de Calderón Eran más los muertos En enfrentamientos Que los heridos Y que los detenidos Siempre Más los muertos En enfrentamientos ¿Por qué? Porque Había La orden De aniquilar Eso No lo vamos a hacer Si Se diera una orden así Perderíamos Todo Perderíamos Nuestra autoridad Moral Se puede Gobernar El país Sin mandar A matar A nadie Sin Asesinar A nadie Eso es la diferencia Y Ningún cargo Ni este Justifica El que se pierdan Vidas humanas Y también El presidente Aseguró Que ya Tiene una cita Con la familia LeBarón Pero les puso Una condición Que no vayan Con dirigentes De partidos Políticos Porque después Todos ellos Lo distorsionan Así lo dijo Y si vamos A entrevistarnos Con la familia LeBarón Pidieron ellos Ayer Una entrevista Y desde luego Que Los vamos A recibir Lo único Que les Voy a pedir Y como No tengo Nada que ocultar Y Que Sea En la Intimidad Y si Pueden evitar Que vengan Dirigentes Que luego Utilizan Estos casos Con propósitos Políticos Pues como Que no Sería Lo más Conveniente De todas Maneras Si ellos Quieren Traer A Personas De Las organizaciones De la llamada Sociedad Civil O Representantes Políticos También Son recibidos Pero Yo les pediría Que Sería mejor Mucho Mejor El que No se Mezclara Con El Oportunismo Sobre la Una calumnia Que se desató El día de ayer En redes sociales En donde Supuestamente La empresa Aero México Reprendió A un piloto Que Criticó El presidente Obrador Cuando era Pasajero Si en lo que Eso es Completamente falso Que el presidente Nunca le habla A ningún Dueño De ninguna Empresa Para Reprocharle De sus Empleados Incluso Si eso fuera así Tendría que hablar Azcárraga El de Radioformula El de Reforma Y por ahí Empezó a sacar Varios medios De comunicación Que Bueno Finalmente Lo atacan Día y noche Vamos a escucharlo Está Dándose a conocer Que se Llamó A un piloto De Aeroméxico Que habló En un vuelo En el que me trasladé Sobre Lo del aeropuerto De Texcoco Y expresó De manera Muy respetuosa Su opinión Por el sonido Se dirigió A mí Este No fue Ofensivo Ejerció Su derecho De manifestación Cuando Llegamos Él estaba Esperándome Me volvió A decir Lo mismo Y le Respondí Lo que Pienso Sobre Este tema Ahora Salió De que La empresa Lo citó A informar Y Nuestros Malquerientes Están Diciendo Algunos De que Nosotros Le pedimos A la empresa Que Lo llamara Cuentas No es cierto Nosotros Nosotros No hacemos Eso No Somos Iguales Y también Hoy el presidente Anunció Que en la terna De la Suprema Corte Van a haber Puras Mujeres Asegurando Que el próximo Ministro Sea Ministra De la Corte Así lo dijo En En las funciones Públicas Siempre Vamos a Cuidar Que Sea El mismo Número De mujeres Y de hombres Y en donde se pueda Más mujeres Que hombres Hoy Les Informo Y aprovecho Para decirlo A todos los ciudadanos Nos corresponde enviar Una terna Al Senado Porque se va A elegir A un nuevo ministro En la Suprema Corte Ya les Comento Que mañana Precisamente Como Corolario De este Acto Mañana Voy a enviar La terna Y van a ser Tres Mujeres Si quieres Anunciar Tus productos Servicios Aplicaciones En el canal Del Chapucero O el Chapucero USA Envíe un Whatsapp A este nuevo telefónico O un correo electrónico A esta dirección